Está pendiente la nota de Nair Barud, secretaria de Derechos Humanos o perteneciente justamente a la querella por parte de Derechos Humanos. Bien, perfecto. Bueno, les decía, atención con lo que ha requerido la querella con respecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco. Podría haber otra persona... Una querella que viene desde el principio, justamente acompañando... Sí, atención con eso, porque en las últimas, en las próximas horas, perdón, puede llegar a haber novedades. No sé si alguna detención, pero sí alguna persona más investigada. No se descarta un octavo o una octava persona que esté presuntamente involucrado a este crimen y a este asesinato de Cecilia. Se va a pedir por lo menos la investigación. Han pedido la detención ya directamente de esta persona desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero por lo menos le han pedido a la Fiscalía que comience a investigarlo. A ver, se trata de una persona de sexo masculino. Bueno, obviamente no nos han informado quién es a través de nombre y apellido, ¿no? Sí. Pero lo que pudo averiguar Noticiero 9 es que se trataría de alguien que trabaja allí en el barrio merenciano y que estaría cerca también a la familia de los Sena, ¿no? Así que no se descarta que esta nueva persona que esté investigada, no se descarte también que se lo pueda llegar a detener. A ver, una información también extraoficial es que parte o gran parte del equipo fiscal, principalmente dos de los tres fiscales, están viajando fuera de la provincia, con lo cual hasta el día martes, miércoles, no estarían en la provincia como para empezar a decidir justamente algunas medidas en contra de esta nueva persona que apareció producto de algunas declaraciones de imputados de algunos de los detenidos. Pero bueno, si quieren escuchamos a la palabra de Nair Barud, quien es la abogada creyente por parte de la Secretaría de Derechos Humanos que brinda más detalles sobre esto y después cerramos este móvil con más información también de último momento. Nosotros pedimos sí que se investigue ya a otra persona que podría haber participado de alguna manera en el hecho que se está investigando. Sin embargo, aún se encuentran realizando otras diligencias primeramente para luego poder abocarse, digamos, a lo que podría ser la investigación de eso. ¿Existirían pruebas, doctora, contra este o esta nueva persona que sería investigada? Contra esta nueva persona sí podrían haber indicios, pero como estamos en una etapa primigenia de esa investigación, todavía no hay nada que pueda ser contundente que amerite una detención. Con lo cual, bueno, obviamente la Fiscalía va a tomar este escrito, esta presentación y lo va a investigar. Sí, sí, más precisamente el 22 de junio nosotros hicimos esa presentación, luego de haber solicitado previamente unos informes y a raíz de eso es que pedimos que intervenga también la Fiscalía con esta persona. ¿Surge de diferentes declaraciones esto, doctora? Surge de distintos elementos probatorios, sí, no solamente declaraciones. ¿Conforme con las preventivas, doctora? Estoy muy conforme, creo que ha sido un trabajo inmenso del equipo fiscal especial y también de las personas que han colaborado en ese equipo fiscal especial para el auto de prisión preventiva. Son 198 pruebas que acreditan no solamente el contexto de violencia de género que sufría Cecilia, sino también la premeditación que hubo en este hecho tan doloroso. O sea que no se van a oponer, por ejemplo, a las nuevas imputaciones de los cuatro que no son de la familia Sena, por ejemplo. No, nosotros entendemos que no, incluso en la presentación donde ya había pedido la prisión preventiva los primeros días de junio, esta querella entendió que se trataba de un encubrimiento agravado por parte de algunas de estas personas imputadas, así que técnicamente en principio correspondería a eso, a menos que surjan obviamente nuevas probanzas que nos lleven hacia otro camino procesal. Bien, Marco, muchísimas gracias por este contacto, sumamente amplia la información y habrá que ver entonces si aparece una octava persona que podría estar implicada en el caso Cecilia. Exactamente, Joana, y para completarte la información, noticia de último momento. En las próximas horas sería inminente ya que los restos óseos encontrados en el río Tragadero, producto de los rastrillajes y los allanamientos, estén viajando hacia la provincia de Córdoba para poder tomar contacto y encontrarse con el grupo de antropólogas que ha venido justamente aquí a la provincia del Chaco. Los va a llevar personalmente la fiscal Nelia Velázquez. Nelia Velázquez va a llevar justamente este material probatorio, estos restos óseos, ella personalmente, hacia la provincia de Córdoba para que se comiencen a trabajar con el cotejo de ADN que le han extraído justamente de sangre a Gloria, Gloria Romero, la mamá justamente de Cecilia. Así que hay que estar muy atentos, esto va a ser un proceso largo de investigación, puede llegar a durar hasta 30 días nos decían, pero en las próximas horas ya está partiendo el vuelo de Nelia Velázquez, la fiscal de investigaciones, parte de este equipo fiscal con los restos óseos para que estén en manos de las antropólogas cordobesas para poder comenzar así este cotejo de ADN con la mamá y con la hermana de Cecilia. Y también otra noticia de último momento, se acaba de confirmar o se acaba de revelar aquellas búsquedas de los teléfonos celulares, tanto de Cecilia como de César. Cecilia antes de ese viaje a Ushuaia, de ese supuesto viaje a Ushuaia, estaba buscando a través de Google, de su teléfono celular, búsquedas como, por ejemplo, cómo armar bien una valija, dónde comprar chocolates en Buenos Aires y cómo lugares de atracción turística justamente allí en Ushuaia. Lamentablemente tenía toda la ilusión de poder viajar Cecilia a un viaje que nunca estuvo planificado, solamente estuvo planificado su muerte, lamentablemente, para esta joven. Y las búsquedas de César después del femicidio, después de la muerte de ese 2 de junio, bueno, empezó a indagar en Google, lamentablemente, almas después de femicidios o cómo parar el remordimiento de un femicida. Cosas realmente escabrosas que se van conociendo de este hecho y de las búsquedas en los teléfonos celulares, tanto de víctimas como de víctima a Ushuaia. Tremendo esto que nos decís, tristísimo, realmente genera muchísima, muchísima congoja. Marco, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a seguir en la continuidad informativa de Noticiero 9. Así pasaba nuestro compañero Marco Messina desde la unidad penal de Resistencia. Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, llega la pausa y ya venimos.